Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la eliminatoria de San Marino a la Eurocopa 2008, penúltima fecha contra Rumania. El partido pasado venimos de ganar a Lituania, en el mejor partido obviamente de estas eliminatorias, y ahora vamos con Rumania. Y ahora mi único objetivo es no quedar en el último lugar. ¿Se logrará? ¿Quién sabe? Vamos a ello. Quiero hacer algo por primera vez acá. Quiero jugar con el segundo uniforme. Ahora sí, ¡vamos! Muy bien, vamos por ello. La tiene, la tenía Rumania, la tiene Marani, Selva, Muscioli, Vanucci, Marani, ¿qué fue eso? Luego, Lobont, Lobont va a sacar para Rumania. Contra, Dica. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien, Valentini. Valentini saca la pelota, la tiene, Vanucci. Muy bien. Marani, Marani, Vanucci, Marani, Polini, Marani, Muchioli, Muchioli, tapa, 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 y fuera. ¡Ay! Le pegaron en el estómago, le sacaron el aire al pobre Marani, supongo. Para Nicolita, Marani, se la pasa Marani, y Marani se la pasa a Andi Selva, Andi Selva, Andi Selva, tapa, 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 Lobont, Nicolita. Rat, Siku, Radoy, Radoy tiene la pelota, recupera Valentini. No pudo, Radoy, 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 Tiro de esquina para Rumania. Vamos a ver, vamos a ver, saca Rumania, saca Rumania, sale, sale, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver qué hizo. ¡Uy, mano! Hace un partido de voleibol. Marani. Andi Selva. Marani. ¡Marani! ¡Fue! Se la comió Marani. No, Marani, no puede ser. Y le reclama el 2, creo que es Valentini. No sé por qué subió ahí para reclamarle, pero bueno. Siku. Uccioli. Marani. Andi. Andi Selva. Andi Selva. Y eso fue penalti. ¡Ay, roja! Le expulsaron a Rumania, le expulsaron a Tamas. ¿Fue penalti o no fue penalti? Creo que no. Ah, claro, sí fue. Andi Selva, que no has podido hacer un puto gol de penalti. En todo. Tapó, 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 tapó. Lo tiene nuevo. Andi. ¡Gol! Los penales no le funcionan a Andi, pero el rebote sí. Gol de San Marino. Vamos, 1-0, ganando a Rumania. Radoy. Cuidado, cuidado. Vamos, salte, salte. Gol de Rumania. Gol de Marika. No importa. Vamos. 1-1. Andy Selva. Andy Selva. Andy Selva. Gol. ¡Qué regalito! Golazo. Gol. Gol de Andy Selva. Gol de San Marino. Bien, bien, bien. Casi que no, pero por Dios, hasta sin mirar metió el gol. Bien. 2-1. O 1-2 mejor, porque estamos de visitante ganándole a... ...Rumanía o Rumanía, como dirían en otros lugares. Pero yo le digo Rumanía. Andy no pudo. Nicolita. P3. P3. Cicu. Gol de Rumania. 2-2. Vamos. Ah, bien. Quería hacer ahí un lujito, ¿no? Hijo de... ...de puta. Andy. Andy, 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 Andy. Modo Dios, Andy. Ay, 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 ay. No se pudo. Y se va. Ay, tapadota. De Lobont. Tiro de esquina para San Marino. Tapadota. Uccioli. Ay, no se pudo, no se pudo, no se pudo. Va Rumanía, la tiene marica. Pero no importa. Tapa de nuevo Lobont. Otro tiro de esquina para San Marino. Otro tiro de esquina para San Marino. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Dica. Dica, 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 Dica. Andy. Andy la cubría. Andy lo perseguía. Ay, cuidado. Bien, rechace. Pa' contra. Siku. Ahí llegó, llegó, trascendió la jugada. Gol de Rumania. Rat. Rat tiene la pelota. Petre. Nicolita. Dica. Dica. Radoy. Se va. Se va a Rumania. La tiene Radoy. La tiene marica. Ay, qué tapadota. Tapadota de Valentini. Qué tapadota. Qué arqueraso. Lástima la defensa. Pero bueno, no importa. Sí, o sea. Se rechace de mierda. ¿Qué hacen? Se va la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. Se fue, se fue, se fue. Se fue a favor de nosotros. Se fue a favor de nosotros. Gol de Rumania. No, qué terrible, terrible defensa. Terrible, terrible. Pero bueno. Andi Selva. Qué pasó, tiro libre. Va a sacar Dica y que se acabe este partido. Perdimos. Pero bueno. Se acabó. Se acabó, amigos. Perdimos 4-2 contra Rumania. Y bueno. Bueno. Se veía venir. No vamos a alcanzar el último, el penúltimo lugar. Pero bueno. Nos queda el último partido contra Hungría. Y se acaban estas eliminatorias. Yo veo que ya Albania clasificó. Rumania y Georgia se van a pelear la clasificación. Creo que Hungría también. Vamos a ver. Estos son los resultados. Bueno. Ya veremos. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo, en la última fecha. Se despega en CRI5. Tenemos el link.